Es más noticia que nunca después de que el PSOE haya denunciado el proceso de licitación en los juzgados de Estepona. Por eso esta semana el debate de Ondaluz Televisión aborda el proyecto estrella del PP en su campaña electoral, el Gran Boulevard. Esta semana representantes de PSOE, CIE, Izquierda Unida y Espacio Verde EVA analizan las irregularidades que giran en torno a este proyecto, contemplado ya en el PGO del año 94, pero con un planteamiento muy diferente al que propone José María García Urbano. CIE amenaza con llevar el proyecto a la Delegación Provincial de Urbanismo. Todos los contertulios coinciden en que acabará anulándose. En este debate podrán escuchar además las propuestas que nuestros políticos hacen al alcalde, como la de hacer un proyecto público con fondos públicos a través de fondos procedentes de la Unión Europea.